Que llueva, que llueva No, 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 no Chicas No Que me tengo rayo, si, si, si No Esta es una creación No, no, esta es una creación Esta es una creación, pero Esta fabulosa, miren Este tipo Bagma El hielo que esta sosteniendo Chon 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 Que no me caiga un rayo en mi casa Que si me muero Ay, yo me coloco en modo invencible Bien, la casa En el otro lado Esta igual que aca Asi que les voy a mostrar La parte trasera No, yo no me coloco envencible para ver si me cae un rayo Creo que ah, ya cae un rayo y ya me lo cae Y aqui esta la cocina, de la piscina Y Ehh Envoluco un poco el volumen Miren, 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 y regresamos Y regresamos Y ahora voy a anotar Lo del principio Digo, lo del principio, lo del segundo piso De igual Pero lo que me asombro mas Es el Este Es el este Y 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 uno coge el agua bueno, creo un poquito para que colocar el agua no, entonces si toca su toda la escalera miren, este es otra corriente de agua, sube, sube, sube sube, sube sube, sube sube y por acá, ya acá llegamos al final ya llegamos al final suben suben y listo, mi la casa esto pero que si, los que ven en los ojos son los enemigos casi casi hay alguien atrás la casa miralo es que yo creo que ve que hay un rayo CREATIVO CREATIVO Para que Ahora quedo caminado Una jugadura Ahora si Supervivencia NO No se va a poder volar En tu cara Jeje Y esto fue todo La casa de Steel Uy caramba Adore guama Adore guama ¿Por qué me esta disparando? Si no es nada Ya es el camino Asumis No hay que me cae un rayo CREATIVO CREATIVO Espada de hierro Y me voy a que Y me voy a cubrir de hierro Para que para Que me caiga un rayo Dentro de mi Si Ahí si Supervivencia No Para Ven a mi rayo Ven a mi A diamante No a mi Caramba Quero que pelear 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 Porque nada que me salgo Casi!! Estás en camino!! Casi! No sé! No tengo idea Voy a cumplir Una torre Casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Uy 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 Ami 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 Objeto A ver Objeto Uno y a ver El otro Que yo sé que es De carencia Y puso de carencia Oh my god Esta que me cae Esta que me cae Pobre de mi Pobre de mi Pobre de mi No No, ya no puedo Que no se puede más Ya Invencible No se puede más Adiós mundo Hola Hola que así Tengo aspecto Uy no me apaga Por qué no me van No me daban esto Ay Que de mala A ver voy a probar otra cosa Tiene que importar A ver A ver A ver No A ver 64 Con los objetos ¿Qué pasa con esto? Se vende como el fojo Confio en el pobre Perfecto ¿Qué? No lo tengo ¿Cuánto? Cantidad 64 A ver Me engañarí ¿Por qué? No 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 Me colocó Un pacífico 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 No Esto 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 Hay que pasar Que va con esto Y Y esto No 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 Me mata Me mata Adiós Súquiles